La verdad que muy bien, contento, creo que el equipo ha venido de menos a más, se ha venido encontrando en una mejor manera, partido a partido, y bueno, esperamos seguir por esa línea y al fin del torneo poder terminar en primer lugar. Creo que el equipo ha venido, como decía al principio, ha venido de menos a más, se ha venido encontrando de una mejor manera y bueno, esperamos pues, como te digo, seguir por esa línea, sabemos del compromiso que se nos viene, un partido difícil, creo que Potros ha venido haciendo las cosas bien, no desde el torneo, desde el torneo anterior el equipo que ha venido haciendo las cosas bien y bueno, pues le respetamos mucho y bueno, vamos a tratar de hacer nuestro mejor trabajo y poder pelear por los otros puntos. Creo que va a ser un partido muy difícil, un partido muy disputado, creo que Olancho tiene jugadores de mucha calidad del medio campo hacia adelante, que son desequilibrantes y bueno, vamos a tratar de ultimar detalles, de cometer los menos errores posibles para poder hacer un gran juego y podernos quedar con los tres puntos, que es lo que queremos. Bueno, creo que la clave ha sido pues, que todo el equipo defiende, no solo los defensas, creo que los volantes también defienden, los delanteros también defienden y esa es la base, tenemos un equipo que trabaja mucho cuando no tiene el balón y bueno, eso se ha visto reflejado y que eso no nos han anotado un gol en este torneo, bueno, y esperamos seguir por esa línea y esperamos que nos noten los menos goles posibles y nosotros anotar muchísimos goles. Gracias. 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 Gracias.